Hola a todos, les saludo de parte de la ilustre Municipalidad de Talca en conjunto con el Departamento de Educación Municipal. Mi nombre es Osvaldo Torres, psicólogo de la Unidad de Transversalidad Educativa del DAEM Talca. El día de hoy le doy la más cordial bienvenida al programa Consejos para la Familia en Tiempos de Pandemia, un espacio para el análisis y reflexión de temas que se han suscitado a consecuencia de la crisis sanitaria y la pandemia por la cual estamos atravesando. A continuación abordaremos el tema Resolución Pacífica de Conflictos a Nivel Familiar, un tema que será tratado por la dupla de trabajadores sociales de la Escuela Juan Luis Sanfuente. Bienvenido Paulo Encina y también Gabriela Pérez. Gracias. Muchas gracias Osvaldo. Primero agradecer a esta invitación a la Municipalidad de Talca y también a LAEM Talca, comentarles que yo soy encargado de convivencia escolar y Gabriela es la trabajadora social de la escuela. Paulo me gustaría si me pudieras mencionar o contar un poco acerca de cómo ustedes como establecimiento han abordado el tema de la pandemia en relación a la entrega de los contenidos de los estudiantes, pero también en relación al tema del trabajo psicosocial que han tenido que desplegar. Sí Osvaldo, mira, como escuela, como grupo de profesores y algunos asistentes de la educación, vimos como principal actividad e importancia generar un diagnóstico de qué es lo que estaba pasando. Nos vimos con una pandemia encima donde nadie estaba preparado para poder abordarlo, también teniendo en cuenta que tenemos una población súper vulnerable y que no conocíamos si todos nuestros alumnos iban a tener acceso a lo que era un equipo tecnológico para poder implementar las clases online o ingreso a internet para también poder cumplir con esta expectativa que es trabajar a través de las redes. Y nos vimos la necesidad de poder realizar un diagnóstico que nos diera hallazgos sobre las necesidades principales con respecto a lo que es lo tecnológico de nuestras familias que componen la escuela y también lo social y psicológico. Entonces se realiza un diagnóstico y desde ese punto, desde los hallazgos que encontramos, desde los resultados de este diagnóstico, la escuela comenzó a implementar acciones tanto para entregar lo que es el material de aprendizaje y también para poder abordar lo que es lo psicosocial. Gabriela, si pudieras tú señalarme cuáles han sido las acciones específicas que esta dupla psicosocial ha realizado para poder asistir en este caso a los estudiantes. Sí, claro. Con respecto a las intervenciones que nosotros estamos haciendo, son principalmente a través de llamados telefónicos, donde la idea es recabar información de lo que está sucediendo con las familias. A partir de este diagnóstico que señaló Paulo, que nos dio bastante información con respecto a la situación económica por la cual estaban pasando las familias, pero también nos indicó si ellos tenían acceso a los medios tecnológicos, nosotros pudimos enfocarnos como equipo a la área psicosocial, haciendo estos llamados y también haciendo intervención y conexión con redes de apoyo cuando la familia lo necesita. Todo esto a través de llamados telefónicos, como lo dije anteriormente. Ok. Dentro del trabajo que usted ha realizado en la escuela, ¿cuáles han sido las principales problemáticas que han detectado con su comunidad escolar? Bueno, la principal problemática que nosotros hemos detectado va enfocada a la familia y a la cesantía, puesto que muchos de nuestros apoderados están en condición de cesantía y eso obviamente genera estrés a nivel familiar y también conflictos constantes, ya que muchos apoderados también deben enseñarles a sus hijos las asignaturas y no manejan los contenidos. Entonces, por eso nosotros vemos súper importante el trabajar la solución pacífica de los conflictos dentro de los hogares, porque entendemos que la familia es un sistema diverso, todas las familias se relacionan de distinta manera, tampoco hay familia perfecta, todos sus integrantes tienen necesidades diferentes. Entonces, es súper importante que nosotros también como escuela podamos brindarle el apoyo a las familias a través de tal vez una simple llamada para saber cómo están o también entendiendo su contexto familiar y que la familia se desahogue o muchas veces, si la situación es más grave, derivando a las redes de apoyo con las que nosotros contamos. Gracias, Gabriela. Dentro del trabajo que ustedes han realizado, ¿cuáles han sido los principales conflictos que ustedes han podido detectar entendiendo, cierto, que cada familia, cada sistema es diferente? Sí, Osvaldo, mira, primero decir que los conflictos son inevitables. Todas las personas, todas las familias se ven expuestos a diferentes conflictos. No son buenos ni son malos, simplemente existen. Siempre nos vamos a ver, durante toda nuestra vida, nos vamos a ver expuestos a diferentes conflictos. Evadirlos o evitarlos los conflictos y los conflictos familiares no va a ayudar en nada, pues el conflicto continúa de igual manera y es probable que este conflicto crezca y las familias se vean un problema mayor. Dentro de los principales conflictos que nosotros podemos detectar con nuestra población, diciendo población a lo que se refiere la comunidad educativa, lo primero son las diferencias de opinión entre los integrantes de la familia. Muchas veces tienen diferentes opiniones y al no saber abordar estos conflictos o estas opiniones, termina en peleas que muchas veces agrandan lo que es el conflicto. Las normas que no se cumplen. Generalmente se establecen normas en todas las familias, pero los hijos o los padres no cumplen estas normas y termina generando conflicto mayor. La desautorización. Muchas veces la mamá o el papá instaura una norma o da una norma para los hijos y llega a este papá del trabajo en la tarde y le cambia la norma. Entonces está desautorizando a la mamá y generalmente esto trae mayor conflicto entre los padres y los niños ven estos conflictos como una oportunidad de poder aprovechar para hacer sus maldades, por así decirlo. La falta de límites también es uno de los principales conflictos que nosotros vemos y va ligado a lo que es la parentalidad. Muchas veces los padres no establecen límites claros con sus hijos y esto genera que los niños cometan más travesuras, se porten mal, no se duerman a su hora, no cumplan con las normas que se establecen a nivel familiar. Otro de los principales conflictos y uno de los más importantes y que hemos visto hoy en día tiene que ver con la falta de comunicación. En todas las familias hay un celular y la gran mayoría tienen acceso a internet o datos móviles y las familias están muy ensimismadas en lo que son las redes sociales hoy en día. Y podemos darnos cuenta que pueden estar todos en la mesa comiendo, almorzando o tomando once y están metidos en sus redes sociales y no hay una comunicación como la había antes donde se sentaba la familia y conversaba sobre los problemas que existen en la familia, sobre cuál conflicto está ocurriendo, por qué no se están cumpliendo las normas. Entonces hoy en día están ensimismadas lo que son las redes sociales y la tecnología. Y por último, los roles familiares muy marcados. Aquí pasa lo que tiene que ver con que se le asignan estos roles que muchas veces son machistas a la mamá y la mamá tiene que hacerse cargo del cuidado de los niños, de lavar la ropa, de la loza, del aseo y los padres llegan a la casa y solamente descansan. Entonces entendiendo que una familia está compuesta por varios integrantes, donde está la mamá, el papá, los hijos o simplemente está la mamá con los hijos, tienen que estar estas tareas repartidas porque no es obligación de la mujer establecerse como la principal trabajadora dentro de lo que es el hogar, por así decirlo. Es importante lo que tú señalas, Pablo. También preguntar si existen algunas claves para abordar los conflictos a nivel de la familia, entendiendo que estos son diversos y en realidad uno se puede encontrar con una variedad de conflictos. Y la pregunta tiene que ver con si existe una clave común para poder abordar. Sí, Osvaldo, las claves son bastantes y la verdad es que no solamente pasa en la población de apoderados, la verdad que estas claves nos sirven a todos los que tenemos familia. Bueno, la primera clave que nosotros consideramos que debe existir es escucharse, escucharse entre todos los integrantes de la familia porque todos en el fondo tienen algo que decir y tienen su propia opinión y también respetar los diferentes puntos de vista porque independientemente que seamos del mismo núcleo familiar, obviamente siempre hay diferencias de opinión o podemos tener una visión distinta de una realidad o de alguna problemática que ocurre en el hogar. Darnos el tiempo de conversar cuando ocurre un conflicto y está muy ligado a los padres o los adultos responsables. Cuando ocurre un conflicto dentro del hogar, por muy pequeño que parezca, es súper importante que nos demos el tiempo de hablarlo, de poder conversarlo porque eso también genera que los niños aprendan a relacionarse en su diario, a vivir de esta manera. Empatizar con el otro independientemente que mi hermano o la otra persona que es parte de mi familia no piense igual que yo, al sentarnos, conversar y escucharnos generamos esta empatía, el ponernos en el lugar del otro y el tratar de no hacerlo sentir mal a futuro. Y también, por último, las normas y reglas claras del hogar. Es decir, si todos los integrantes de la familia sabemos que al otro le molesta tal cosa, vamos a evitar a lo mejor meternos a su pieza, meternos en su teléfono o lo que le moleste al otro. Entonces, si esta norma es tan clara, en el fondo también los otros integrantes de la familia se van a sentir mejor y más cómodos dentro del hogar. Ok. Pablo, Gabriela, quizás poder hacer una síntesis de aquella idea fuerte, ¿cierto? Para que en la familia se pueda entender y puedan quedar más claros de todo esto que se le ha entregado como insumo. Sí, Osvaldo, mira, como síntesis y a modo de resumen, tener siempre conciencia de que los conflictos existen y van a seguir existiendo hasta siempre, ¿cierto? Saber cómo poder abordarlo, esa es la clave para poder solucionarlo de mejor manera y que sea de una manera pacífica. No llegar a tomar un conflicto donde se tenga que utilizar lo que es la violencia intrafamiliar o que se pasa a llevar a algún integrante de la familia que puede generar una baja en la autoestima de esta persona. Otro, en sí, también decir que la empatía es lo más importante para poder abordar los conflictos, saber que todas las personas de la familia son diferentes, todos tienen diferentes problemas, muchas veces podemos estar estresados, los niños están con tanta tarea online, que tienen que completar ciertas guías, que ya no pueden salir a la calle, que ya no pueden jugar con sus compañeros, echan de menos a los compañeros, el papá que tiene que trabajar, que hay que usar la mascarilla, que tenemos que tener ciertas normas y que muchas veces se nos olvidan y nos estresamos, nos asustamos. Entonces, es importante ser empático con todos los miembros de la familia y poder, y antes de empezar a gritar, antes de empezar a pelear, antes de pensar en dar un golpe, ponernos en el lugar del otro y decir, sí, tenemos que conversar y podemos resolver este conflicto de manera pacífica y de manera tal que todos como familia nos llevemos bien y podamos afrontar esta situación que no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cuándo esto va a acabar y esa incertidumbre también genera que los padres, los niños y todos nosotros estemos con cierto grado de estrés que nos tiene a todos un poco tiritones, por así decirlo, dentro de lo que está pasando. Paulo, Gabriela, muchas gracias por participar de este programa, esperamos que estos consejos sean útiles, cierto, en el hogar para las familias y bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Consejos para la Familia en Tiempos de Pandemia. Gracias.